Y bueno, estamos con el capítulo número 2 Antes de empezar el capítulo 2, como ya visteis en la campaña de Leon Nos deja modificar las habilidades Y como bien dijo Sarduk, ya se nos cargan las habilidades del personaje anterior En este caso yo jugué con Leon Pero si alguno de vosotros jugó por ejemplo con Jake Y se compró habilidades Las habilidades que tuvisteis con Jake Se traspasan o se pasan Las adquiere el nuevo personaje en la siguiente campaña que vayáis a jugar Por ejemplo, ya os digo, si jugáis con Jake y luego jugáis con Chris o con Leon Esas habilidades que comprasteis al principio Son las mismas que vais a utilizar para el segundo o tercer personaje De la siguiente campaña que juguéis Así que nada, vamos a jugar otra vez con Sarduk Vamos a jugar toda la campaña con Sarduk Así que nada, preséntate de nuevo ¡Viva! ¡Yeh! Soy yo, Sarduk Me he conocido como Videodicto Gamer ¿Qué habilidades tienes tú? Yo tengo defensa de nivel 3 Armas de fuego de nivel 3 Y captador de munición de pistola y fusil de asalto Vale, yo tengo golpe crítico Nivel 3 Recarga rápida Y compañero valiente Compañero valiente me lo puse porque como en la campaña de Leon iba a jugar solo Para que mi compañero me pone Compañero valiente, fortalece los ataques de tu compañero cuando estéis cerca uno del otro Joder Me lo puse ese para como iba a jugar solo Entonces me lo cargué Así que ahora voy a quitarme este Y voy a ponerme o armas de fuego Ese lo tienes tú también, ¿no? Sí, armas de fuego nivel 3 Lo tengo yo ya Vale ¿Esto será como en mercenarios? Si tú tienes unas cosas que me afectan a mí Y si yo tengo otras que tú no tienes Esas también te afectan a ti Eh, creo que según la habilidad Por ejemplo, si tal Beneficia a tu compañero y tal Ah, vale, 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 vale Yo me dejo recarga rápida Entonces me pondré ¿Tú tienes captador de qué? ¿De munición? ¿De rifle? ¿O de qué? De pistola y de fusil de asalto Pero me lo he cambiado por objetos perdidos Para que me den más cosas Objetos perdidos Los enemigos derrotados dejarán más objetos Nada Y captadores Encontrarán más cantidad de munición Nada A ver cuál me puedo comprar Y las que no están Ah, vale Las que están bloqueadas Es de Mata a 1000 enemigos con escopeta Mata a 1500 enemigos con pistolas Y nada Vale, me voy a comprar Armas de fuego nivel 1 Y Equipar Vale, yo estoy listo Así que nada Vamos a empezar el capítulo 2 ¿Cuántos puntos de habilidad tienes? Tenía 40.000 Casi 40.000 Y ahora me he quedado con 7.250 Buah ¿Quieres saber cuántos tengo yo? 200.000 Más 500.000 Sí 500.000 o 8 Menudo ludado No, 500.000 Recibir Recibir golpes Cuando un enemigo o una explosión Te derribe Mantén pulsado X Para recuperar Para reincorporarte Deprisa Bueno Hay veces en que Hay veces que te tumban Y Y no sirve de nada Estaba de reconocimiento Solo Escuchad La misión de la BSA Es liberar al mundo del bioterrorismo Y el único modo de poder hacerlo Es permaneciendo unidos Nadie es imprescindible Exacto Todos y cada uno de vosotros Estáis preparados para morir por la causa Pero mi trabajo es garantizar Que todos sobrevivís Silencio, Finn Lo siento Nadie se quedará atrás No mientras esté aquí ¿Entendido? Sí, señor Finn El informe Sí, señor Las guerrillas están usando Un nuevo tipo de bow También conocida como Yabo Son muy inteligentes Increíblemente fuertes Y tienen la capacidad de mutar Como respuesta a traumatismos físicos Bien Ya sabéis el plan Iremos en tres equipos ¡En marcha! De acuerdo Sí, señor Eres el novato, ¿eh? Sí, señor Finn McCauley, señor Sé que estás nervioso Pero el equipo está contigo ¿Vale? Sí, señor Haré lo que esté en mi mano ¿Es siempre tan genial? ¿Es siempre tan genial? Es un ñardoteo Cargando Vamos en coche Lero, lero, lero Hostia, se ve diferente De la parte de Chris ¡Coño! Y vamos a la parte de... Del Pierce Aquí Más epic Vale, estamos separados otra vez, ¿no? No, estoy ahí delante Ah, vale, vale Por Dios, por Dios Me han pegado con un francotirador en la cabeza Y ya me han quitado una barra, tío A mí casi me han quitado una barra completa A mí me la han quitado entera Vale, vale Se vuelvan a transformar Joder, ¿pero de dónde nos disparan? ¿Cómo? Sin cabeza Desde ahí arriba Aquí hay una mereta pesada Pero ayúdame, ayúdame Madre mía Ya, ya Vale, me he puesto los objetos perdidos y no me dan nada ¿Me dan nada? Ah, ya Yo me he puesto armas, o sea, armas de fuego y resulta que voy cuerpo a cuerpo, pero bueno Buena, Rey Ya, ve Vale, vale Munición Ah, un RPG y todo Pero vamos a ver Nos apuntaban con un láser ¿Desde dónde? Es coño, es que hay uno detrás ¿Dónde? Ah, madre mía Sí, sí, me ha acercado y casi me mata O sea, pasan los coches al lado de estos enemigos y no los atropean y resulta que aparecen después de pasar los coches, ¿no? Coño, eso no lo he visto No he visto Ha habido una cinemática en la cual estos dos coches de aquí se acercaban a saco hacia ahí delante Y resulta que los enemigos aún están por aquí Estoy encontrando más fallas a la campaña de Chris que a la de Leon, ¿eh? Va Es un hater No Pero es que a Leon estas cosas estaban bastante bien cuidadas Vale, vale, vale Uy, 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 uy O sea, te pasan por delante y no les hacen nada, ¿no? No, había visto una planta roja y... La prioridad es la prioridad, tío La prioridad... Mira, la planta roja más verde Vale, espérate que a mí no me cabe Espera, 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 espera Déjame, 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 déjame a dispararle a mí Que a mí no me caben más cosas Ah, vale Coño Vale, me siguen sin caber más cosas, espérate A ver si ahora me cabe la planta, que no me caben las cosas No me caben las cosas, ¿eh? Tira alguna mierda Vale, estas trece balas de pistola las ha tomado por culo Estoy tirando munición y yo aquí sufriendo Vale, todo listo Allí hay una arcopeta ¿Dónde? Allí, al otro lado del puente Puente ¿Ves? ¿Y aquí a la derecha no hay nada? ¿Dónde has pasado? No Oh, yo no he visto nada No, no hay nada, no hay nada Vámonos No hay nada 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 No sé, es que es algo raro, tío. Porque, ¿eso que se quita de la espalda? Sí, sí. ¿Tenemos que esquivar aquí todo el rato o vamos a irnos en algún momento? Porque esto es una putada. Dispara, dispara, dispara. ¿Va a dar con el Franco? Ya sabéis para qué os va a hacer falta la munición. Así que... ¡No, no, no! Vale, yo esperaba a Queen también, pero no. ¡Fin! ¡No, no! Tenemos una bow enorme a las 6. ¡Necesito el fuego del APC ya! ¡Retirando la barricada, señor! ¡Estaría lleno de... Toma, Franco tirador ahí en el tumor CTS, extraño. Sube, sube, sube. ¿Por dónde has subido? A la izquierda tienes unas escaleras. O a la derecha, depende de cómo estés. Me he ido por el otro lado. Vale, pues yo he subido por aquí. Vale, pero creo que le he cagado porque aquí no hay nada. Vale, aquí tampoco hay nada. Así que... Solo me dan puntos de habilidad, ¿eh? ¡Ninuna mierda! ¡Oh! ¿Estás bien? Sí. Mira, mira lo que hago, ¿eh? ¡Ven! ¡Está muertito! ¡Toma! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Incluso me atropean mis enemigos Ese, o sea, mis aliados Ese enemigo no muere Así que lo único que tenéis que hacer es esquivarlo Esquivarlo, si uno de vosotros sube por estas escaleras Y el otro Sube por las escaleras que están al fondo Solo va a atacar a uno Así que el otro que está en el lado contrario Y que no lo ataca, le puede disparar a los rojos No va a morir, pero es una buena técnica Si jugáis en una dificultad más alta Y también ha habido un fallo Que Sarduk estaba subido encima de un bicho, del bicho Del bicho gigante Y el coche ha venido y ha entrado Y ha disparado como si Sarduk no estuviera ahí Así que, un poquito más de fallos En esta campaña que la de Leon Esto es la primera vez que lo veo yo, eh No voy a volver a pasar eso Hazme caso que yo ya se lo entiendo ¡Hostia! Ya ¿Qué haces? ¿Era una granada, cabrón? No, ha sido mi fracotirador Las balas de este fracotirador son como granadas casi Porque vaya tela Exageración Vale, tenemos que ir detrás del vehículo, ¿no? Sí ¿No sería mejor meternos dentro del vehículo y ya está? En vez de perder el tiempo yendo por aquí a pie Gracias por darme otra vez ¿Dónde estabas? Mira, una planta Vale, pero la planta solo la ves tú Vale, por culo, por pesado Mira, mira ese Vale, enemigo arriba ¿Enemigo? Sí, enemigo, enemigo ¿Qué le estás preguntando a él si estaba ahí? ¿Enemigo? No, porque lo veo arriba y veo a nuestros compañeros ahí abajo Y como nuestros compañeros no atacan Pues dudo Atacan cuando se sienten amenazados solo Aquí arriba no hay nada, no subas ¿Pero no hay que ir por ahí? No Hostia Hostia, ya empiezan Los flanoteadores Vamos, vamos Bien Me da a mí, ¿eh? Me da a mí con el escudo y a ti no te hace nada No, porque estaba más alejado Yon, por favor, ah, por fin Dispara, dispara, dispara a tus colegas francotiradores Que yo no tengo nada de francotirador Toma, le he chafado la cara contra la pared Mejor ¿Dónde está el franco? Ya no hay franco, hay un vehículo Vale, hay vehículo con varios Yo me voy, me voy, tira granadas o algo Y nos agarramos la munición A ver, hostia, tengo ocho granadas ¿Dónde están? Ah, vale Están detrás del coche Aquí detrás hay dos Sí, 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 estoy viendo, estoy matándolos Es que nuestros compañeros no hacen nada, ¿eh? A mí eso de que la... Vayamos con gente O sea, con gente que está controlada por la inteligencia del juego Y que no nos ayuden en nada Este está... Este está disparando ahora Sí, es que es la primera vez que veo que uno de nuestros aliados nos ayuda, ¿eh? Las demás veces Lo que pasa es que disparan con los cohetes, no hacen daño Vale, vámonos ¡Pym! Ven aquí Necesito que vueles esta verja Estoy en ello, señor Colocando cargas ¡Pym! ¡Vine! Paran los amigos ¿Has visto qué puto amo, el fin? Sí Seguro que lo hago more ¡Por aquí no se puede ir! LOL Hombre, no sé si has visto ¡Pym! ¡Pym! Los flashbacks Ya ha tenido el... El Kree Refill antes Sí ¡Hostia! Vale, nos la han clavado los dos, bien ¡Joder! ¡Hostia! Que nos matan, ¿eh? ¿Quién nos dispara? Es mi pregunta No sé, pero me cago en su puta madre Vale, bájate, bájate, bájate Vamos a separarnos Que si al menos uno estará vivo No sé si al menos uno estará vivo Ah, míralo ahí arriba Toma al frango tirador, hijo de puta ¡Franco tirador! Os vuelvo a recordar que ahorrar munición Porque como venga otra vez Algunos de los enemigos Como el anterior Y mira, otro emblema Y os toque disparar y disparar y disparar Va a llegar un momento que no vais a tener balas Y vais a pasarlo... Muy mal Y si no, que os diga Sardu Que ya ha habido un momento Que se ha quedado sin balas Y ya estaba reclamando más munición Vale, aquí dentro, ¿puedo entrar? Vale, no Eso es lo de la demo pública Sí, sí, sí Sí que lo recuerdo O sea, nosotros matamos a los enemigos Pero no podemos coger sus armas, ¿eh? Son mierda sus armas, tío Vale, 20 segundos Ah, cabrón Que me ha dejado aquí solo Con 20 millones de enemigos Tranquilo, tranquilo Fuerte Fielder RPG ¿Qué? ¡Dios, casi está! Mira, mosquito Ah, no, no, no Son pestulencias Aquí dentro hay cajas, ¿eh? Cógelas Vale, vale, vale Que viene el tío este Y obvia cuchillo aquí Por Dios Coño, ¿dónde está el del RPG? Ah, vale Toma la mierda Eh, dispara, dispara, dispara Sí, sí, sí Es que estaba recargando a Franco Esto tarda tres horas En la planta roja Vale, está listo, está listo Está listo No, pero ¿Hacías la planta roja? Eh, planta verde He visto una roja ahí Hostia, aquí hay cajas Me mola el que El que entra último ahí deslizándose Ha entrado bolas justas, ¿eh? Hubiese sido más épico Que se le hubiese quedado enganchado a la pierna Y estuviese sufriendo Joder, es un sódico rey Es recién débil Esto no es Barbie Peina tus muñecas, ¿sabes? Ni Hannah Montana Es recién débil Tiene que haber sangre Vale, luchar contra no sé quién Pero esa imagen me mola, ¿eh? Oh, tío Esa parte es jodida Te vas a cagar en todo Para llevar a Chris, ¿eh? Pues te encargas tú de los demás Uno de sus hombres ha sido abatido en el puente Tanque en el puente El paso está totalmente bloqueado Venga, agente Nuestra prioridad es llegar hasta el herido Vale, pues vámonos Caja por aquí Y no hay nada más, ¿no? No, me tendrás que ayudar a pasar Ahí Vale, va, dale Vamos Hostia, qué pedazo de salto, tío Vale, punto de control Y ahora yo sigo con mis compañeros Y Sarduk se va forever alone Por ahí Voy de fiesta Hostia Mira, no Yo también tengo aquí amigos Son muy Muy buena gente conmigo Pero Pero lo pasamos bien No, 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 no Madre mía Corre, corre, corre Corre, cabrón Uff Te debo una, Finn ¿Cómo está el herido? Sigue con nosotros Le daré los primeros auxilios ¿Cómo vas? ¿Estás matado ya? No me gusta de lo que se nos derribe el puente Y cómo cojones destruyo el puto tanque A ver, a ver, a ver Lo primero de todo Esto por aquí Caramelos para ti Caramelos por aquí No Espera, ¿no? Vale, enemigos por detrás mío Qué bonito Vale, uno menos Hostia, aquí había un compañero Que ha matado un enemigo Él solo, tío Uff Ese es nuevo, ¿no? Sí Vale, granada por ahí Esperamos el efecto Y listo Vámonos Recordar ir cubriendoos todo el rato Porque si no Os van a hacer Mierda O sea Tenéis que cubriros Vale, vale, no No hagáis esto que acabáis de ver De coger la torreta Que me parece que Hasta que no cogéis la torreta No os atacan, ¿eh? Eso es algo que está programado así Estoy armando un trofeo y todo De francotillador Si mueves el tanque Un poco para adelante Me lo puedo cargar Todo listo, todo listo Más munición Vale, francotiradores Por Dios ¡Bum! A tomar por culo Dispara, dispara a los francotiradores Que me están reventando ¿Dónde están? Arriba A ver si puedo matarlos por aquí Recordar que vosotros No tenéis que acabar con el tanque Tienen que acabar Vuestro compañero La máquina O O el con el que estáis jugando Es el que tiene que acabar con el tanque No vosotros ¡Hostia! Un helicóptero que está llevando A la Bow esa Al gigante ese Madre mía Vale, pues vámonos para arriba Y recordar Ir cubriendo Todo el rato Y No Intentéis Acabar con el tanque Ya que vosotros No tenéis que acabar con él Es vuestro compañero El segundo jugador Y el que tiene El que tiene que acabar con el Con el tanque ¿Qué pasa? ¿Que has cogido un RPG o algo? Por ahí No O sea, lo he reventado Había un camión De combustible Detrás del tanque Ah, vale El camión cisterna Vale, vale, vale Vale Lo he reventado Ahora comprendo Ahora comprendo todo A ver, por aquí hay algo No Pero me parece que esto lo tenemos que mover Sí Pero me hace falta la ayuda de De Pierce Que no sé dónde está Vale Estoy llegando Pero hay un juego de enemigos Más puntos de habilidad Espero que me sirvan para algo Porque antes Hemos hecho la campaña Vale, vale Más enemigos Hemos hecho la campaña Bastante rápido Más rápido de lo normal Y No nos han dado muchos puntos de habilidad Así que Espero que ahora sirva para algo Vale, ya estoy llegando Bueno Bueno, no sé por dónde tienes que saltar Pero Aquí te espero ¿Quién me dispara? Coño, una planta roja Hostia Ah, vale Que yo tengo que bajar ¿Para qué tengo que bajar? No, me tenías que tirar una escalera Creo Ah, vale, vale, vale Vale, ya está Voy a bajar la escalera Venga, sube Y si bajas aquí abajo Hay cajas Voy para abajo Voy para abajo Bajita es Tom Muni Bueno, munición Vale, sí, sí Yo a mí solo he visto puntos de habilidad Y la otra munición O sea que Habían dado Tom Muni Menos uno Había solamente un punto Mira aquí más Oh, por fin Muy bien De munición Y todo Vale, vámonos Que hay que tirar esto Usa tus brazos, Gris Nuestro compañero Totalmente aleatorio Aparece por detrás nuestro No, ese es el que iba conmigo Todo el rato ¿Otro caño? Va, pues Este no me acuerdo Como se rompía En mi equipo No dejamos a nadie atrás Mantendremos las posiciones Trae lo arrastra Si es preciso Mover el culo Y venir aquí Sí, señor Voy para allá ¿Cómo vas? ¿De píldoras? Estoy jodido Buah, yo que tengo 12 Vale, frena a los enemigos ¿Y cómo cojones vamos a frenar a los enemigos? Vale, vale Así lo doy con el franco No tenemos nada Con lo que frenar a los enemigos Buah, me he cargado con el franco A uno Que iba En un paracaídas ¿Y esa explosión random? Ni idea Vamos, vamos, vamos Tú que te metes a M de mealla, ¿no? Toma Vale, me he cansado Me he cansado Cúrame Pero si no hay más aquí, ¿no? Madre mía Muero, me muero Me muero Así sin más De repente Me ha caído algo Que no sé lo que es Pero he muerto Así que no os acerquéis mucho aquí Que moriréis Coño, es que hay un tío con un RPG ahí ¿Dónde? Ahí dentro del otro vagón Pues era ese el que me dio a mí Porque yo no lo veía, ¿eh? Toma, lo he matado Coño, ¿y este paracaídas random? Vale, ha caído otro enemigo Pero ¿dónde está? Este está muerto ya Cubre a Finn Cubre a Finn Como Cool King Vale, mano para la hora Tenemos que impedir que lleguen más refuerzos Creo que un tío con un RPG ahí arriba Lo voy a matar Sí, lo he matado Vale, todo listo por aquí Guau, que fallo Toma, la mierda No vienen más enemigos, ¿eh? Sí, sí Están viniendo algunos más Mira ese Las patas chulas ¡Boomba! Hostia, tíos con RPGs, ¿eh? Vale, vale, ya está, ya está Todo listo para la voladura Equipo, replegaos y poneos a cubierto Pues nada, vámonos ¡Replegaos! Coloca los explosivos Hostia Hay que se acerque todo lo posible antes de volar las cargas ¡Sí, lo dejo en tus manos! ¡Recibido! Hostia ¡Ay, lo dejo en derecha! Hermano ¡Sí, lo dejo en esos metros! Tú ín Gracias por ver el video.